Acá es que falta una pieza, ¿no?, en el programa. ¿Te extrañas? Claro que lo extrañas. A él no le interesa el resto si se alimenta. Se fue al alto una vez a desayunar, ¿se acuerda cómo nos hizo un programa? Sí, sí, se va a jugar fútbol con su bolo, garré, digamos. ¡Carlitos, ¿dónde estás desayunando? Hermano, estoy aquí en el Mercado Yungas, mira a ver aquí. En el Mercado Yungas. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ven, mira, me está abrazando. Espera, mira, así soy. Vas a ver a todas las vuelvo locas, mira. Cacerita, ¿no? Ven aquí, joven, aquí tome asiento. Bienvenida, joven, has dicho, mira. Ven aquí, ven amor, ven aquí. ¡Oh, mira, amor! ¡Eso! Me está viendo aquí, me veo doble también allá. ¡Qué lindo! A ver aquí, a ver. ¿Vos qué cosito tienes que hacer? Espera, ¿cuánto hay caldito de beso? No, pues, ¿le echamos un timpo? Metele, metele, metele lo que quieras, Carlitos. ¡Se ha venido un timpo! ¿Cuál es el, cuál es el piropo más lindo que te han dicho? El piropo, mi amor. El piropo, mi amor, lindo, bello, hermoso. Te va a servir un lindo timpo. ¿Cómo lo tratan de bien, a Carlitos? ¡Oh, mira! Carlitos, te quiere preguntar... Mira, a ver, ¿cómo va a servir? Mira, Manolo, ¿te quiere decir algo? Hola, mi amor. Carlitos, ¿me escuchas? ¿Ves, Polivisión? Sí. ¡Cierto! ¡Eso! Carlitos, Carlitos, hazme un favor. Es importante recalcar que en el mercado Yungas hay divisores para que las personas tengan las medidas de bioseguridad, para que puedan comer conformes, para que puedan comer como tiene que ser, sin preocupación. Yo paso siempre por el mercado Yungas un beso en mis caseritas y realmente es un orgullo que tengan esos divisores para las personas, para que las personas puedan estar tranquilas y puedan cuidar a sus caseritas. Querido Carlitos, enfocaremos eso y antes de que me olvide, una deliciosa jaconta del mercado Yungas es imprescindible. Si vas al mercado Yungas y no comiste jaconta, no fuiste. Mira, mira, pero eso es timbu, ¿no, Paulita? Eso es un timbu delicioso. ¡Qué rico! Es que, ¿sabes qué? Uno de los mejores lugares para ir a comer, en cualquier departamento o cualquier lugar, es el mercado. La verdad que hay gente que viene de afuera y se va al mercado a desayunar o almorzar. ¿Qué dice? Chicos, miren, este timbu es frito. ¿Frito? Así, ahora mira, es la clave, es la clave, mira. ¡Delicioso hogar! ¡No! ¡Qué rico! Es una falta de respeto. No puede ser eso, no puede ser eso. Carlitos, no nos trae, no entra, Carlitos. Carlitos, tráiganos algo, por favor. A ver, aquí, mira, te voy a mostrar. Hay varios caballeros que vienen aquí a desayunar desde tempranito. Mira, señor, tempranito, un timbu, ¿no ve? Ahí no, están comiendo. Carlitos. A ver, a ver, a ver. Pero mira, aquí estos muchachos, hermanos, desayunando, ¿no ve? Carlitos. No, no, almorzando, almorzando. Almorzando, dice esta hora. Ponte el barrijo, Carlitos, ahí. Sí, dale ejemplo. Venga, venga. Hermanos, Richard, esto va a ser para vos. Uy, no, no. Ahora, si tomo notas. Mira, te voy a dedicar. Ah, bueno. Ah, dedicar. Yo pensé que te lo iba a traer. Mira. Carlitos. Mira, mira, aquí también las caseras tienen alcoholcito. Y ahora aquí, Carlitos, está comiendo un delicioso timbu. Para desinfectar, si no pienso. Carlitos, ¿qué ingredientes tiene el timbu? Carlitos, mira, el timbu es un plato característico que tenemos en la ciudad de La Paz. Puede ser timbu de res, puede ser timbu de cordero. Eso es una carne que se hace hervir bastante tiempo, junto con un par de verduritas para darle un sabor espectacular. Imprescindible, un delicioso ahogado o un ají de ají amarillo, un ahogadito de ají amarillo, papa blanca, arroz caja, como se dice, y un poquito de perejil. Es espectacular, delicioso. Pronto hacemos un timbu, Manolito, por favor, ¿ya? Hacemos, hacemos, claro que sí, es un compromiso. Chicos, miren, aquí está, como decía Manolo. ¿Cómo crees? La carnecita, bien servido. Si la casera te quiere más, te da más servido. Dos, por favor, dos. Si no te quiere mucho, te da un poquito. Voy a ponerle rodillas, por favor, ya basta. Aquí, ¿verdad? Cierren, por favor. Cierren, sí, cierren. Que siga desayunando. Quiero seguir diciendo. Que desayunen, ya no nos invitan. Richard dice que eso sea todo por ahora. Sí, basta, basta, sí, favorita, por favor. Bueno, tenemos más, chicos. Nicole, sí.